¿Qué tal, amigas, amigos? Pues, déjenme comentarles que ya desde hace muchos, muchos años, nuestra sociedad está inmersa en una situación económica de consumo. Las y los mexicanos no concebimos nuestra vida sin estar consumiendo, consumiendo bienes y o servicios que en forma continua y continuada se nos ofrecen a través de los medios masivos de comunicación e inclusive hasta en forma directa en nuestros domicilios o trabajos. Una de las causas que motivan y fomentan el consumo es la relación del estatus social con la felicidad. Se cree que las personas acaudaladas son más felices por el hecho de tener dinero y poder consumir lo que ellas quieran. No obstante, la paradoja, pues, es un concepto empleado en la economía de la felicidad y nos muestra algo muy diferente. Si bien es cierto, quienes pueden cubrir sus necesidades básicas, techo, comida, vestido y salud, son más felices, tampoco lo son quienes tienen dos casas, dos automóviles o mucho dinero. La felicidad, la felicidad depende de muchos factores y no sólo de las marcas que usamos. Por ello, amigas, amigos, un buen comienzo para analizar la huella ecológica generada por cada ser humano es reflexionar sobre qué proporciona nuestra felicidad y en qué medida o prioridad se encuentra dicho aspecto. Existe una enorme, muy enorme diferencia entre satisfacción y felicidad. Por todo lo anterior, amigas, amigos, se invita, se les invita a ustedes a consumir de una manera responsable, analizando primeramente si el producto es realmente necesario, si el costo ambiental que conlleva su fabricación y si es amigable con la naturaleza. Hay que estar bien al pendiente, amigas, amigos, de todo lo que signifique un consumo infructuoso.